Bueno, difícil como todos los partidos de esta categoría, sabemos de la dificultad que tiene la segunda división, cualquier equipo, estamos viendo el Sabadell que en la tabla no va del todo bien y te pone en apuro, pero bueno, creo que estos son los partidos que te dan a final de temporada el objetivo, ganar este partido con sufrimiento, que a veces también tenemos que sufrir y sacarlo adelante, pues es un chute de moral también para lo que viene. Muy contento, muy contento porque cada vez voy encontrando sensaciones, no competía y aún no he competido de titular desde febrero del año pasado, ya es más de un año y bueno, también tuve la lesión de por medio que cuando mejor me encontraba me paró otro poquito, pero bien, contento sobre todo porque por mí no está quedando, estoy haciendo todo el trabajo necesario para estar lo mejor posible y a disposición del míster. Bueno, sí, pero nosotros también tenemos claro y es un mensaje que también mandamos dentro del vestuario que bueno, ganando nosotros, mirándonos a nosotros, haciendo las cosas bien nosotros mismos, seguro que conseguiríamos el objetivo.